¡Streme! Yo sé que a las mujeres les gusta el caramelito Yo sé que ellas disfrutan cómercelo suavecito Sobre todo cuando sufrirás y no la acarician de lado Yo me siento bien loco, mirándola de medio lado, de medio lado Tengo un caramelito, rico y bien sabrosito Siente bien la boca, que a ti te cuesta loca Tengo un caramelito, rico y bien sabrosito Y yo no puedo evitarlo, no lo puedo ocultar De tanto que yo la miro, se me empieza a parar ¡Streme! 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 Tengo un caramelito, rico y bien sabrosito Siente bien la boca, que a ti te cuesta loca Tengo un caramelito, rico y bien sabrosito Conviste mi morrito, sabe más en mis hijos Y aquí la más pegada en ti, que llegó tu caramelo Un Uhafo con esto, Charo ¡Boa! ¡Boa! Ay, caramelo, que yo sí tengo licencia Pa' cantar como el sin sonido Caramelito águilo yo trajo pa' ti Y pa' todas las que están aquí Sé que te gusta, sé que está arribada Cómo te gusta el caramelo, nada Sé que te gusta, sé que está arribada Cómo te gusta el caramelo, nada Ay, yo soy tu regalo El que te prometí Chico modelo, con chico caramelo El que te gusta el caramelo, nada Ay, cómo te gusta, cómo te gusta el caramelo Y pa' todas las que están aquí La vida es el corazón de la tierra Tierra más cielo, yo soy tu regalo No pude a jugar, no pude a jugar Se va para tu corazón Caramelito águilo Caramelito águilo yo trajo pa' todas las que están aquí Y ahora, con chico, hay un sábivo ¿Qué se sabe? Caramelito águilo! Los casineros de H.E., gracias, muchas gracias. Yo sé que quieren música, pero un momentito.